¡Suscríbete al canal! 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 Como era embarazada, recién llegado, en trámites porque yo tengo papeles infeliz, deja de decir que no tengo papeles Jaja Jaja Yo la primera es que conocí al can el can, yo te iba a decir, al maldito inmigrante la primera güey que me dijo bueno este güey es muy depresivo y salí editando, me dijo Podía ir al video Ah, llegaste Este weón llegó Deja, weón Llegó extranjería, weón Llegó el pico Él, generalmente, llegaba con la cara del orto Ese día llegó con la cara del orto Ya que no se volvía más Y el loco dijo Que era una puta barata Llorando Para aclarar Para cualquier persona que esté escuchando esto O si lo va a editar mal No sé, Dios sabrá qué va a hacer con esta vaina Aquí va completo, pero no hay Pero lo que pasó fue que Ese día en extranjería me dijeron que La cónsul de Chile Me había lanzado una orden de restricción de entrada al país Pero la señorita abogada de derechos humanos Me dijo que ya no podían hacer nada Con respecto a mi caso Porque yo ya había pedido un trámite Y encima yo ya había llegado justo Unos 5 o 6 meses antes De que emitieran esa orden en contra de mi persona Así que legalmente Yo puedo estar aquí Y estar normal Puedo hacer mis trámites Y la cuestión Porque ¿Pero tú estás por el norte? ¿Por un paso fronterizo? Yo no Ya, pero Carlos Dame acá Que esta mierda No joda Yo llegué por avión Mierda Llegué por avión Deja de hablar wea Chamollero de mierda Chamullento de mierda No joda Oye, pero si llegaste con las patas llenas de barro aquí Llegué con las patas llenas de barro aquí Y cuando me dio el tiempo de arreglar el papel La desgracia me dijo que ya no era válido Que cogiera mis cosas y todas las cuestiones Que ya no había baile Entonces me dijeron que igual podía pedir una visa dentro del país Y eso hice Pero ¿Qué ocurrió? Por esa culpa De lo otro De esa tipa De tu abuela Dígame De mi mamá De tu mamá Porque ella fue la que estaba apoderada de mis papeles en ese momento No sé por qué Hizo mal el papel Lo entregó mal Y bueno Pasó lo que pasó Y cuando me dicen eso Yo una persona que ni siquiera he fumado un gramo de marihuana Con eso digo La cantidad de drogas que he consumido en mi vida Que es nada Que no le he hecho daño a nadie Que ni siquiera he pisado un perro sin disculparme Me vengan a decir esta vaina Se me abrió la tensión Y es que llegué llorando acá prácticamente Diciéndole Quiero llorar como una perra golpeada en la ducha No quería ni venir para trabajar ¿Por qué? Porque nunca en mi puta vida pensé merecer eso O sea Por eso yo digo La vida injusta con el perrejo que quiere ser justo Oda Ya es eso Listo señorita Pol Muchas gracias por la sesión Ya era un carácter al día de Método al geste de tu gromita Vamos a un gromita A un chistito Que es lo que el avión que tiene de acá No me calé tu carácter No me calé tu carácter No ha sido un pesito de Que no lo he apuntado Pero no lo he intentado Porque no lo he intentado Ah si Porque no Lo puede hacer Nosemos un punto barriendo Mira Me da el mejor Me da el mejor en el barrio Mira Yo encuentro que Fueron que era una situación De carácter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.